Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a hablar nosotros de las nuevas recompensas que nosotros vamos a tener en Fortnite aunque yo ya estable un video anterior en mi canal de las nuevas recompensas drog que estaría llegando en Fortnite pero todavía no teniendo nosotros una fecha establecida que nosotros vamos a poder conseguir esas nuevas recompensas o nuevos drog en lo que es en Fortnite así que ya se acaba de compartir esta información que nosotros ya vamos a tener estos drog en lo que es en este mismo fin de semana vamos nosotros a poder conseguir, te voy a dar a conocer los detalles más específicos en este video sobre estas nuevas recompensas que nosotros vamos a poder conseguir aquí en Fortnite antes de comenzar este video que invítate a suscribirte al canal y compartir el video para que así ayudas a que más personitas lo vean los videos y también puedas crecer el canal si eres nuevo te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like si puedes apoyar en cual nosotros tenemos el anuncio de un nuevo drog que va a estar llegando de lo que es de la FNCS que nosotros vamos a tener ya a partir de este fin de semana nosotros vamos a poder ver lo que son las transmisiones de la FNCS en la plataforma morada si nosotros vemos las transmisiones en la plataforma morada nosotros vamos a poder conseguir lo que son estas recompensas también vamos nosotros a poder ver las transmisiones tanto en la plataforma morada también en algunos canales que tengan activado como el canal oficial de Fortnite en lo que es aquí en YouTube y también en la isla o en modo creativo oficial de lo que es de la FNCS de aterrizaje de leyendas también al momento que están transmitiendo eso pues también van a poder conseguirlo así que ustedes pueden elegir cualquiera de estas alternativas para ustedes poder ver y conseguir esta recompensa de estos drog que ustedes van a poder conseguir a partir de este fin de semana posiblemente ya el día viernes, sábado y domingo estésse activado o posiblemente ya desde el día jueves todo esto depende de la región que estés en ustedes y los horarios ya les estaré actualizando en la inscripción para que ustedes lo puedan ver y así conseguir esta recompensa pueden ustedes estar viendo entre media hora, una hora estas transmisiones de los canales que tengan activado los drog yo te estaré compartiendo la información de los canales que tengan activado los drog al momento que este sea activado por mis redes sociales tanto en las historias de Instagram o Twitter así que te hacen a pendiente ahí que les estaré compartiendo esta información cuáles son estas recompensas que nosotros vamos a tener en esta nueva recompensa o serie de drog de la FNCS en Fortnite ya te había dado a conocer lo que nosotros vamos a conseguir en cuál es un estilo nuevo o de la mochila de la FNCS que nosotros tenemos este nuevo estilo o esta mochila nosotros vamos a poder conseguirlo viendo las transmisiones de lo que es de la FNCS en cualquier plataforma en los canales que tengan activado los drog durante media hora, una hora también vamos nosotros a poder conseguir lo que es un grafitis también nosotros vamos a poder conseguir lo que es un emoticono también lo que es un estandarte y una pantalla de carga esas son todas las recompensas que nosotros vamos a poder conseguir y ya se ha dado a conocer que desde este fin de semana nosotros vamos a poder tener la oportunidad de ver las transmisiones y nosotros poder conseguir esta recompensa recuerden tener bien vinculado su cuenta de Epic Games con lo que es las plataformas que les acabo de dar a conocer tanto en la plataforma morada y luego la plataforma roja que nosotros estamos aquí en YouTube entonces ustedes pueden elegirlo y ustedes tener bien vinculado eso para que puedan conseguir estas recompensas así que de eso les quería dar a conocer también tengo un video hablando de cómo podemos nosotros vincular lo que es nuestra cuenta de Epic Games con la plataforma morada si en caso quieren ir a ver recordarles que pueden apoyarme escribiendo utilizando mi código de creador martinesjlr en la tienda de Forna me ayudaría muchísimo si ya tienes escrito mi código de creador déjame saber en los comentarios ya que me apoya un montón todas mis redes sociales te dejo en la descripción y en el comentario fijado nos vemos hasta un próximo video bye bye